Durante su recorrido, el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 8 de la Coalición Partido del Trabajo y del Partido por la Revolución Democrática, Francisco Martínez Neri, expresó que a unas semanas de haber iniciado su campaña, se ha percatado de que en las colonias ubicadas a las afueras de la capital, hay oaxaqueñas y oaxaqueños que viven en condiciones de pobreza extrema. Hay pobreza extrema, hay pobreza extrema, hay un gobierno federal que no ha sabido manejar la situación de la gente y la verdad es que viven en condiciones paupérrimas. Entonces ese asunto del desequilibrio, que es el tema central de mi discurso, el desequilibrio que hay entre los que tienen y los que no tienen, tiene que cambiarse entre los que obtienen justicia y los que no tienen justicia, tiene que modificarse porque un Estado-Nación no puede florecer así. El candidato dijo que para erradicar la pobreza es necesario comenzar por la educación, es por ello que consideró necesaria la aplicación de leyes que modifiquen los contenidos académicos que se imparten en las instituciones educativas. En México es proponer cambios en los contenidos, de lo que se enseña y cómo se enseña, es un asunto fundamental y que tiene que llegar al extremo de la ley. Esta es una cosa importante para ahí bajar esas posibilidades hacia leyes reglamentarias y reglamentos. Es una cosa fundamental, un país sin educación es un país que no tiene futuro. Martín Esneri comentó que la Ley Federal del Trabajo, la cual engloba la parte relativa al empleo, no ha tenido los alcances esperados, pues las cifras de habitantes desempleados van en aumento, al igual que la falta de apoyo para las y los pequeños empresarios derivado de la aplicación de la reforma fiscal. Se instituyó hace dos años, en vez de estar generando mayor trabajo hay una pérdida de poder adquisitivo, hay desempleo desde luego y por otra parte hay garantías que se han perdido como la estabilidad en el empleo, las pensiones, etcétera, que necesitamos revisar, es un asunto también que vamos a ver rápidamente. En el caso de los mercados hay asuntos graves porque se ha querido estandarizar al empresario, al pequeño empresario en regímenes fiscales que no les acomodan. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.